Soy coordinadora de Boulevard y mi nombre es Daniela Teranio. Boulevard es una empresa de muebles de diseño que se dedica exclusivamente a desarrollar mobiliario elegante. Que destaca todos los productos desde el inicio hasta su terminación con un acabado perfecto. El diseño, la calidad, el detalle mínimo en cada cosa, el poder personalizarlo si yo lo quiero de determinada forma. Que va a ser la misma silla quizás que tiene una amiga pero distinta porque yo decidí que fuera de otro color o con otro tapizado. Y esa es una de las cosas que me permite tener un mueble moderno, un mueble actual, personalizado con total comodidad también. Siempre en todos los muebles la madera paraíso que es nuestro sello. Es una madera que la utilizamos al natural para que se puedan ver sus vetas. Pero no obstante también podemos usar distintos lustres y colores para que el cliente pueda personalizar su mueble. Nosotros te lo mostramos de una determinada manera y vos tenés la opción de elegir cómo lo vas a llevar a tu casa. Y a mí de Boulevard me gusta justamente eso. La sencillez en la que puede mostrar una línea. La sencillez en la que puede entrar a tu casa. Y la comodidad por sobre todas las cosas.